Tenemos por delante un partido que puede ser el aperitivo perfecto para lo que va siendo una tarde bastante aburrida. El clima es absolutamente ideal para la ocasión. Un cielo completamente azul y además sin gota de viento. Vamos, absolutamente ideal para jugar al fútbol. Menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy, ¿no os parece? ¡Gracias! Julio, sé que resulta difícil decantarse por una estrella ante todo este firmamento, pero si tuvieras que quedarte con una, ¿quién sería? James Rodríguez, el campeón, es un poder equilibrado, gran zurda, futbolista muy completo, sabe jugar, como me gusta decir a mí, realmente. Creativo, visión de juego, me encanta. Por más que quiera, no puedo discrepar. Este partido parece ser de los que llevan su nombre. ¡Y da comienzo el encuentro! El Madrid trata de buscar esa chispa. Cambio de orientación. Advíncula. Mario Suárez. Santi Comesaña. Balón arriba. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. La manda arriba. ¡Ven, ve, va! La pelota encuentra bien a su destinatario. Se dispone a centrar. Ha conseguido despejar la bola. Casemiro. Quiere subir el ritmo. Lástima. Parece que no ha logrado salvar el fuera de juego. El guardameta la manda lejos. Está explotando ese carril derecho. Mete un centro. ¡Viva defensa! Se lo quita de encima. ¡Mario Suárez! Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente para mantener a los jugadores de banda del rival a raya. Yo creo que es lo que pretenden. Cuanto más les obliguen a encerrarse en su campo, mayor control tendrán sobre los flancos, lógicamente. ¡Menudo portento físico está hecho! Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable el solito. Algo que los espectadores, desde luego, agradecemos. Pega fuerte hacia adelante. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. Balón en largo. Grandísimo control. La cuelga el punto de penalti. Y llega tiempo para despejar. Vuelca el juego a la banda derecha. Álvaro García. El Vallecas trata de crear juego. Busca una buena jugada. Álvaro García. Mete bien el pie y lo roba. Hay contacto y va a hacer falta. ¡Tres gols! ¡Hazard! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Retrasa la pelota! Es que no recibió ningún apoyo de sus compañeros. Casemiro. Marcelo. El Madrid trata de crear juego. Luka Modric. Marcelo. La ha dirigido de maravilla. Juan Villar. Grejo. Por ahora no hay goles de ninguno de los dos equipos. Santi Comesaña. ¡Una lección de juego combinativo! ¡Logra despejarla! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! ¡Ahí han dado listo! Grejo. Abre el juego a las bandas. Desde ahí es el sitio para poner un centro. Bascula el juego hacia el centro. Se interpone y consigue alejar el peligro. ¡Optan por retrasar esa pelota! ¡Llegamos al final del primer periodo! Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades. Pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol. Ningún equipo ha encajado un gol. Así que nos vamos 0-0 al descanso. La segunda parte comienza en este momento. El candado sigue echado. Y ningún equipo ha conseguido romperlo hasta ahora. El juego cambia de banda. Busca una buena jugada. Donde pone el ojo pone el balón. El árbitro pita. Y señala falta. El árbitro decide amonestarle verdaderamente. Y aparece para despejar. Me parece que es la primera vez en el partido que intentan un pase largo por el centro para romper la defensa. Es que hasta ahora solo había habido juego por las bandas. Sergio Ramos. Toni Kroos. Sergio Ramos. La cuelga rápido. No dudó en interceptar. El Madrid trata de crear juego. Pasa al hueco. Recibe el balón en una buena posición. ¡Arriba y cabezazo! El Vallecas. Trata de buscar esa chispa. Rafael Varane. Casemiro. ¡La juega en largo! Buena defensa ahora. De espaldas a portería es totalmente inofensivo. Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. El partido se acerca inexorablemente a su fin. No se han roto las tablas en el marcador. Pretende buscar el centro desde allí. Quería intentar una acción individual. Y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto. El Vallecas. Lleva la batuta. Pero no está muy inspirado, que digamos. Rejo. Juega hacia la banda. ¡Balón templado! ¡A duras penas consiguió despejar! La pelota traspasó la línea. Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos. Isco. Va a salir con la misión de proporcionar balones a los jugadores de arriba, seguro. Vamos a ver bastante movimiento en la delantera. ¡Balón templado! ¡Balón templado! Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Rafael Varane. ¡James Rodríguez! ¡Manda un pase largo! ¡El Vallecas hace otro cambio casi de forma consecutiva! Santi comes aña. ¡Rejo! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Esa podría haber sido su última ocasión. ¡Marcelo! ¡Abre el campo! ¡Un pase más! El equipo atacante sigue buscando el disparo a puerta. ¡Abre el juego a las bandas! ¡Tony Kroos! ¡Balón arriba! ¡A este partido no le quedan ni dos telediarios! ¿Será esta la jugada del gol? La devuelve hacia la medular. ¡Balón atrás! ¡La pueden liar si combinan con los delanteros! Parece que ambos equipos se contentan con el empate, pero puede que todavía no se aguarde alguna sorpresa. ¡Rejo! Les pide a sus compañeros que se la pasen. ¡Balón arriba! ¡Balón arriba! ¡Balón arriba! Estaban más preocupados del equilibrio defensivo Que de asumir riesgos atacantes Es evidente el resultado ¿Cómo has visto el duelo de hoy? El Madrid no ha tenido el hambre de los últimos partidos Y por eso, precisamente por eso No ha podido pasar por encima del rival Es como si hubieran querido dar medio gas Reforzárselo justo y así no puede ser Pues bueno, cuando no das el 10% Esto es lo que pasa, que te vas a casa sin la victoria Y termina así la retransmisión de hoy Gracias por ilustrarnos Maldini Gracias de verdad Carlos Gracias